Seguimos con Yoshinori Bustamante. Yoshinori Bustamante? Que no sabemos si es familiar de nuestro ingeniero, Manuel Bustamante. Ah, o no sabemos si tiene origen asiático, tampoco. A ver, le vamos a preguntar. Buenas noches, Yoshi es? Buenas noches. Yoshi? Yoshi? Viviana, ¿me escuchas? Buenas noches. ¿Es Yoshinori? Yoshinori Bustamante. No, no eres familiar de nuestro ingeniero, Manuel Bustamante. Eso le comentaba yo a Manuel, que no tenemos algún pariente en la antigua Iberia. Pariente común. Yoshi, ¿de dónde eres? Cartagena de Indias. Cartagena de Indias. Cartagena de Indias sale... No, hay un plantón en India Catalina. Sí, señorita. A las 10 de la mañana siempre. A las 10 horas, correcto. Le voy a pasar la palabra a Rafael. ¿Cómo no? Buenas noches, Yoshi. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, Rafael. Un placer y un honor estar aquí participando con ustedes. Cuéntame una inquietud. Y ese Yoshinori en Cartagena, ¿qué sucede ahí? El nombre es de origen japonés. Fue Yoshinori Yakamoto, creo que fue la persona que prendió la antorcha olímpica en los Juegos de Tokio de 1964. Yo nací un poco después y en medio de este estado de indefensión natural, pues terminé con ese nombre. Me gustó la historia. El hombre fue el primero que nació después de que estalló la bomba de Hiroshima. Así que hay una historia de valor y de interés ahí. El nombre significa hombre fuerte del bosque, según me informa la historia que he buscado, pues también intrigado por la procedencia de mi nombre. Pues si le sirve de consuelo, nosotros tenemos unas propiedades en la región de Boyacá, en Villa de Leyva. Y teníamos unas personas, recibimos por un momento a unas personas del Chocó. Y en ese momento pasó el cometa Halley, yo no sé si usted se acuerda, que hubo un cometa Halley que pasó por Villa de Leyva. Cada 75 años. Todos nos fuimos a ver al cometa Halley en Villa de Leyva, en medio de la Guardiente Líder y la noche estrellada. Y obviamente no vimos ni al cometa Halley, ni vimos absolutamente nada, pero nació un Halleycito. Y ese Halleycito después se convirtió en nuestro mejor amigo y servidor que hayamos podido tener en nuestras tierras boyacenses. Entonces, si le sirve de consuelo, pues ahí tiene su Halley también. Cuéntale a... Cuéntale Yoshi. Le puedo decir Yoshi, ¿verdad? Por favor. Sí, señor. Cuéntale a nuestra audiencia, ¿cuál es el sentimiento Yoshi en este momento de un cartagenero frente a todo lo que está sucediendo en La Habana? ¿Qué siente? ¿Qué siente usted? Es una mezcla de sentimientos ninguno agradable, Rafael. Es frustración ver cómo nos están robando la República, simple y llanamente nos están sacando la República de las manos. ¿Cómo están acabando nuestros militares? Están volviendo nada. La gente en la calle no está enterada de que hay el equivalente a tres brigadas de muchachos y oficiales empapelados, simplemente por estar combatiendo a nuestro nombre. Los que no podemos o no tenemos la capacidad de coger un fusil, que las ganas pues sobran. Estamos siguiendo un guión que ya está escrito y es lo que más me frustra. Ese guión ya está escrito, eso no es nuevo. Lo que está haciendo Santos y lo que está haciendo Enrique y lo que está haciendo la gente de La Habana es una conversación de yo con yo. Y eso fue así desde que Pacho Santos pues soltó la carga de profundidad y reventó las conversaciones que existían. Eso era evidente. ¿Cómo escoges tú un sitio donde los gobernantes son los que crearon a tus asesinos, los asesinos de tu familia y esos van a ser los garantes? No tiene ninguna lógica. Todos sabemos que Venezuela es un país que no es comunista porque todavía mantiene una mascarada. Decía, creo que fue Ayn Rand, que la diferencia entre comunismo y socialismo es que en el comunismo te matan y en el socialismo te suicidas. Entonces estamos en una situación que delante de nosotros nos están robando la república y no hacemos nada. Perdimos casi cuatro años esperando retomar el rumbo. Es la hora y todavía hay líderes de lo que debiera ser de derecha pidiendo continuar por los diálogos pero con condiciones. ¿Por qué estamos negociando la república pero con condiciones? Eso me frustra. Me frustra enormemente y la gente en la calle no está bien informada. Por lo general las personas en Twitter estamos muy bien informadas. Una noticia que saca X periódico pues la confrontamos contra siete, ocho fuentes diferentes. Sabemos quién le escribe qué, de qué lado está quién, pero la gente en la calle no lo sabe. Vaya a la calle y pregúntele a cualquiera cuántas torres han volado en los últimos cuatro años, cuántas torres de energía. Eso no aparece en la prensa. Eso no aparece en la prensa. Y eso es lo que la gente come y eso es lo que la gente vive y eso es lo que la gente piensa. Desgraciadamente la masa es ígnara desde cierto punto de vista. Y los medios no han sacado lo de la marcha porque saben que la gente se va a volcar a esa marcha. Entonces estamos con las uñas. Y seamos honestos, ¿cuántos colombianos estamos en Twitter? ¿Cuántos colombianos de derecha, o por lo menos que tengamos la intención de oponernos a la entrada de la república, ¿cuántos estamos en Twitter? Como le decía, creo que era Toto, pues si salimos dos, salimos dos, listo, salimos dos. De hecho yo una vez salí, pues solo con mi hijo, había más camarógrafos que marchantes. Porque la gente no escucha, la gente no quiere salir de su zona de confort. La gente todavía no ha llegado a su punto de quiebre. Porque nos están calentando, como decía Pacho Santos, están calentando el sapo de a poquito. Le calientan el agua de a poquito hasta que esté cocida. Pero no podemos permitir, Rafael, no podemos permitir, Viviana, que nos acabe en la república. La gente no está viendo la dimensión real de lo que va a pasar. Lo de las tierras lo dijo Fernando Londoño, lo dijo hace ya como un par de años, un año y pico, el magistrado Jesús Vallejo. Esto puede terminar en una guerra civil. Esto no va a ser Venezuela, en ese lado sí es cierto, esto no va a ser Venezuela. Llevamos el mismo camino, pero difícilmente llegaremos al mismo final. Aquí hay mucha gente que sabe poner un punto de mira y un alza con la cabeza de un enemigo. Esto va por mal camino. Lo de la fiscalía, me acabo de enterar hoy de que la fiscalía tenía infiltrado al topo de la policía en Gorgona. Y permitieron que se tomara en Gorgona. O sea, hay algo en el canto de la cabulla, de pronto la noticia no es tan completamente cierta como me acaba de llegar. Pero esto es increíble. La persona llamada a imponer la ley, a ejecutar la ley, a investigar, ya les está lavando los... Les está lavando los dineros y les está lavando las caras a las FARC. En otro país ese tipo estuviera en la calle. Y estamos quietos. ¿Cuántos? Yo llevo como casi tres años, desde que empezaron los diálogos, llevo casi tres años, antes de que empezaron los diálogos, pidiendo calle. ¿Qué hacen nuestros líderes? Le da miedo. Esto es una cuestión ideológica, profundamente ideológica. La gente le da miedo llamarse de derecha. La gente le tiene pánico que le digan paramilitar o le digan troglodita o le digan lo que sea. Y entonces se reserva y se autocensura. El único así que veo, pues, que toma sus posiciones radicales dentro de los pocos que hay, pues, es el procurador Ordóñez. O sea, defiende su fe, cualquiera que ella sea. Defiende sus principios. Unos principios sólidos, no como los principios flexibles que tiene la izquierda. Y la derecha pasa más tiempo disculpándose con la izquierda que enfrentándola. Todo el tiempo está pidiendo perdón a la izquierda y pidiendo, dándole excusas a la izquierda. Vayámonos atrás, 2002 a 2004. ¿Quién era el asesor de Marta, Lucía Ramírez, en cuestiones políticas? Sergio Jaramillo. En el 2006, el señor Sergio Jaramillo, filósofo, filólogo y políglota, ¿qué hace? Saca un artículo, creo que en el tiempo lo estuve releyendo hace una semana o dos, cuando sacó un Twitter, que son el fundamento de los falsos positivos. El tipo estuvo dos años en mi indefensa. ¿Yo sí? Sí. ¿Yo sí? Es muy bajito. ¿Me está oyendo muy bajo? Ahora perfecto, ahora perfectamente. Ah, bueno, listo, ahí me oyes bien. Perfecto. Sí, comentaba lo de Sergio Jaramillo. ¿Cómo es posible que hayamos permitido que un tipo que todos sabíamos, yo sabía quién era Sergio Jaramillo desde antes. O sea, yo no soy un político, yo no soy un periodista, pero estoy informado. Y Sergio Jaramillo era el de ese conglomerado, megaconglomerado de ONG de Izquierda Defensora de Derechos Humanos. Como el cura Giraldo, que siempre está defendiendo. El cura Giraldo vendía la puesta de miras de la FARC porque ellos están en inferioridad militar. O sea, ellos pueden matar gente y pueden volarse de derecho internacional humanitario pues porque no, porque están en inferioridad militar. Y así como sale Justicia y Paz, así sale Cajar, el colectivo de abogados, sale Segil, sale 500.000 ONGs y nos da miedo enfrentar esas ONGs. Mira, el mayor enemigo que tiene la República ahorita mismo está dentro de la justicia y dentro de la política. La guerrilla se acaba si le cortas el cordón umbilical con la parte urbana. Hay decenas, decenas de pruebas contra Gloria Cuartas. Hay decenas de pruebas contra la piedra de Córdoba. ¿Qué pasó con el bombardeo de Raúl Reyes? Cuando la Cuarta quiere ser flexible, es flexible. Cuando quiere ser rígida, es rígida. En ese momento se volvió rígida, casualmente. No, las pruebas del bombardeo contra Raúl Reyes no son válidas. Y se cae todo. Ella está destituida por vínculos con la FARC. Y está en la calle. Gloria Cuartas, ¿cuántos no han matado? ¿Cuántos testigos contra Gloria Cuartas no han matado? Y Gloria Cuartas sigue en la calle. Nuestro problema, nuestro problema no son las personas en armas. Les cortamos el cordón umbilical y se viene abajo toda la estructura en el monte. Desaparecen, se desvanecen por su tracción de material. Pero aquí seguimos apoyando a la izquierda. Repito el caso de Sergio Jaramillo. Si mal no estoy, él fue el que creó las famosas tarjetas de colores para las Fuerzas Armadas. Usted se encuentra un tipo con un AK-47 en el monte y no le puede disparar. Tiene que intimarle rendición. Y si el tipo tiene una pistola, usted no puede utilizar su gala y tiene que utilizar una 9 milímetros para no tener superioridad excesiva de fuerza. Ningún país funciona así. Ningún país, ninguna guerra se gana así. Estamos en muy graves problemas y todo parte de la parte ideológica. Si no solidificamos los conceptos ideológicos de una derecha que se levante recta, que se levante orgullosa, que se levante altiva a enfrentar al enemigo. Porque no nos pongamos con eufemismos. Son el enemigo. La extrema izquierda son el enemigo. Tarde o temprano, creo que fue Bob Mises quien dijo que todo socialista es un tirano en potencia. Cuando ellos se dan cuenta que la gente no le jala la esclavitud, que la gente no le jala a vivir por migajas caídas del Estado superpoderoso, entonces tienen que hacerlo a la fuerza. Esta marcha debió hacerse hace más de dos años. ¿Cuántos líderes han llamado a la calle? Les da miedo llamar a la calle. Les da pánico llamar a la calle. Les da horror enfrentar a la izquierda. Y así no vamos a ganar. Así no vamos a ganar. Yo si no le gusta más te puedo estar aquí hablando con Viviana y con Rafael Gómez y con Doña Blanca. Pero, ¿y los otros cuarenta y pico de millones qué? Ahí queda todo. ¿Quiénes son los llamados a decir a la calle? Pues los líderes. Y los líderes están trabajando a la izquierda con guantes de seda. Yo creo que es hora de quitarse los guantes. Creo que es hora de enfrentar el peligro enorme que representa para la República. Lo que viene, te lo dije desde un principio, esto no es paz. Esto es la forma de meter el socialismo sin tener que luchar por votos. Nos lo van a meter a la fuerza. Y pasito a paso lo van haciendo. Vea los preacuerdos. Vea los preacuerdos. Lo que pasó con la JAUC son una sombra de lo que va a pasar cuando empiezan a implantarse esos acuerdos. No hay forma posible de que un papel supere ese conflicto tan berraco. No hay forma. Nos están dividiendo. Como hizo Obama con Estados Unidos. La sociedad estadounidense está totalmente dividida. Un comunista que subió a la fiscal general, otro comunista y toda la Casa Blanca está llena de gente de izquierda que siempre está con el invento del racismo y siempre con los problemas de separación de género y siempre con los problemas de lucha de clases. Nos están tumbando la República. Y estamos quietos, quedados, quejándonos en Twitter. Y no salimos a la calle. Si no salimos a la calle ahora a protestar con pancartas dentro de tres o cuatro años tendremos que hacerlo de otra forma. La vida nos va a forzar a hacerlo. Nos guste o no. Esa es la sensación que yo he visto de La Habana. Yoshi, tal vez el sentimiento de angustia que percibo en usted. ¿Usted qué proyección tiene Yoshi? Soy ingeniero de sistemas, Rafael. Rafael. Pero le gusta la lectura, por lo que veo. Este niño me decía en ratón de biblioteca. Ok. Muy bien. Me hubiera servido para la tesis de grado. El sentimiento de angustia que usted tiene y que se percibe en los demás oyentes, Viviana, podría ser similar. Me acabo de acordar, hay un músico británico que a mí me gusta mucho, que fue integrante del grupo Genesis, que se separó de Phil Collins y después hizo una brillante carrera en solitario llamado Peter Gabriel. Y en una de sus canciones, él dice, This time you are going too far. Tal vez ese es el sentimiento que tenemos ahorita los colombianos con respecto al presidente Juan Manuel Santos. This time he's going too far. En este momento Juan Manuel Santos está yendo demasiado lejos y el pueblo colombiano comienza a tener una reacción frente a todo lo que se está negociando en La Habana y es el sentimiento que tú estás percibiendo, Viviana. No sé si le quieras preguntar algo más a Yoshi. A Yoshi, por supuesto lo que él decía, con o sin políticos a las calles. Creo que esto es lo que tenemos que hacer en toda Latinoamérica, el camino del movimiento ciudadano a partidario, sin estructuras partidarias, es el camino que todos tenemos que recorrer y al que estamos llamados. No es fácil, estos movimientos se deterioran muchas veces internamente, por infiltraciones y ahí quizás más adelante, cuando el movimiento va creciendo, hay una pelea de egos y demás. Bueno, es de esperar que esto no ocurra, hay que fortalecerlo, cuidarlo como un bebé. Esto están haciendo y no creo que haya mejor cosa que los ciudadanos empoderados en las calles. Allí está la verdad. Así que, bueno, el mejor de los éxitos, Yoshi, en Cartagena, en el India Catalina, en el plantón. Ok, esa es la... Una plaza. Sí, es la cultura de la India Catalina. Ajá. Sí, una plaza. Yoshi, muchísimas gracias. Gracias, un fuerte abrazo y el mejor de los éxitos, entonces, allí en Cartagena. Un placer haber estado con ustedes, un placer de verdad haber podido dar un poquito de lo que tengo adentro. Ustedes se habrán dado cuenta con un poco de rabia, mucho de frustración. Pero me preocupa, me preocupa esta república, me preocupa nuestro país. Esta será, perdón, Rafael, será la primera vez que estés con nosotros, no la última. Cuando quieras, estoy a tu servicio, Viviana, estoy a tu servicio, Rafael, lo que necesiten, lo que pueda colaborar o cualquier información que le pueda brindar. Con mucho gusto estoy a su servicio. Muchísimas gracias, Yoshi. Un saludo desde Bogotá y me pueden buscar por... A todos los amigos que están escuchando, me pueden buscar por la red social de Facebook, a través de Rafael Gómez Martínez. Yoshi, un abrazo desde Bogotá. Le recomiendo registro fotográfico, así sea solamente el suyo. Sí, no, 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 soy muy... Un usuario muy ácido de Twitter, de perdón, de Skype, pero sí tengo que actualizarlo. Rafael, un placer también escucharte y poder participar e intercambiar con ustedes estas ideas. Muchísimas gracias, Yoshi. El despertar, el despertar, ciudadanos, se tiene que dar y por la fuerza de la naturaleza se está dando como tal. Un abrazo a la distancia. Cómo no, igualmente, Rafael, hasta luego.